¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Menudo estadio, sin duda imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Esta es la alineación de hoy. Esta me pregunta Maldini, ¿cómo la ves? El 4-4-2 moderno es mucho más dinámico y flexible que el de hace unos años. Y creo que va a haber muchas más transiciones de 4 a 5 jugadores en el centro del campo. Ya que es probable que uno de los atacantes alterne todo el tiempo de delantero a medio centro atacante. Lo que ofrecerá un punto más de creatividad cuando sea necesario. ¡Vista el árbitro y el balón en juego! ¡Vista el árbitro y el balón en juego! ¡Balón arriba! Abre el campo. Busca un compañero adelantado. Llega, pero no consigue armar el disparo. Quiere jugarla rápido hacia adelante La lanza hacia la banda Pelea codo con codo contra su marcador Nada, no hay movimiento, saque de puerta Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido Y la juega hacia la izquierda ¡Qué buena combinación! El portero despía con seguridad ¡Lo intenta! ¡Menuda manopla del portero! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro La línea de ataque no para quieta Sí, yo diría que están jugando con un falso 9 Desde luego muchos de sus movimientos son típicos, típicos de ese sistema ¿Pero qué quieres decir? Bueno, lo digo por lo impredecible de su juego Hay jugadores que bajan para recibir la pelota Intercambian posiciones, hacen internadas rápidas Están creando espacios para propiciar desmarques y descolocar la defensa Tanto por las bandas como por el medio Tienen la oportunidad de contraatacar El Badalona Aún no ha disparado a puerta Balón a la banda Pero no llega ni estirando el pie Intenta llegar arriba por la vía rápida Eso va para el capítulo de cómo mosquear a tus compañeros Una lección de juego combinativo La recibe Busca el disparo Recibe el balón en una buena posición Llega la ocasión Decide mandarla hacia adelante Y concede tiro libre El pase es bueno La ocasión está ahí Y utiliza la cabeza Buena oportunidad Pero no entró Después de ver esta jugada Yo espero Desde luego sinceramente lo espero Que disponga de más oportunidades Porque merecía gol Balón en largo Ha conseguido despejar la bola Está explotando ese carril derecho Suena el silbato Que marca el final del primer tiempo Hemos visto un partido Que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía Sin que ninguna jugada Culmine en gol El buen juego de los últimos minutos En el primer tiempo Me parece que es un factor De confianza importante Así que Si mantienen la concentración En el descanso Para encarar la segunda parte Con la misma intensidad Esto no se les escapa El marcador No se ha movido Esperemos Que lo haga En la segunda mitad Suena el pitido Que marca El inicio del segundo tiempo Primera parte Ha terminado Y no hay cambios En el marcador Aunque no es por falta De ganas De llevarse los tres puntos La mete al área Balón para arriba Que obrúa el disparo Que gran parada señores Le ha pegado bien La ocasión era inmejorable Sabía donde estaba el portero Pero se la saca de cine Recibe el balón A ver que inventa ahora Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso De conseguir llevarla A buen puerto Decide buscar el hueco La manda arriba Necesitaban que alguien Los frenara Como agua de mayo Quiere jugarla rápido Hacia adelante Decide mandar hacia adelante Los han pillado desprevenidos Manuá Llega la ocasión El portero se lamenta Pero de poco le sirve Ha sido gol Las tablas se rompen Por fin en la segunda mitad Que supileza Que elegancia Que definición Que se ha crecido De este hombre Como ha sido de todos Para entrar en el área Y el remate Bueno es que no he visto nada igual Es que me parece espectacular Yo me juego lo que quieras A que lo hace una y mil veces Los dos equipos Se han decidido Hacer un cambio Y se abre la lata Bueno yo a esto le llamo El momento clave del entrenador ¿Qué va a hacer ahora? Pues vamos a ver Deja como está todo Hace algún cambio Difícil eh Desde ahí puede entrar Va por el gol Ese balón A punto estuvo De darles un disgusto Qué calidad Puede buscar a un compañero Remate de cabeza ¡Sí, sí, sí! Está dentro Y no hay vuelta atrás El gol Sube al luminoso Da igual Que lo marquen dos Que lo marquen tres Que lo marquen cinco Es imparable Ha demostrado una cosa Es un jugador Muy difícil de parar La defensa Trató de obstaculizarlo Por todos los medios Pero nada No ha habido manera Esto es lo que se llama Ir y besar el santo Bueno vaya forma De presentarse en el campo Saque de centro Con empate Y vuelta a empezar Merecidísima remontada Merecidísima Parece que el rival Se durmió en los laureles Tras adelantarse en el marcador Y no supo ponérselo difícil Hay un defensa Desmarcado en la banda Hace lo posible Por alejar el peligro Buena salida Vaya Con lo que podía Haber cambiado la cosa Llega justo a tiempo Para realizar el corte Es muy arriesgado Hacer eso Cuando te superan el número Pero si no queda otra Es la mejor decisión Sigue avanzando Balón en largo Se veía venir Los defensas Desde luego También lo vieron A kilómetros La controla A kilómetros Pues entramos En el descuento Del descuento Prefiere jugar en largo Qué buen corte Ha cometido una falta Muy clara El portero la manda lejos El árbitro pita al final El encuentro Ha terminado En el electrónico Ondea el empate Pero la afición No debe estar insatisfecha Los jugadores Lo han dado todo Coméntanos Cómo has visto el partido Si el objetivo Si el objetivo era el empate Pues sí Se pueden dar por su fecha Y con esto Concluimos el partido de hoy Gracias Julio Por acompañarnos Gracias de verdad Carlos